Yo soy basquetbolista, desde muy pequeña lo fui, amo. Ese deporte me parece muy lindo, al igual que la equitación. Estefany es quizá la más intelectual de todas las candidatas. Me gusta mucho leer. ¿Cuál es tu escritor o tu libro favorito? Bueno, tengo varios, tengo varios. Desde el colegio nos enseñaron a leer un poco de literatura latinoamericana. Y desde ahí empezó mi gusto. Con Gabriel García Márquez hay varios libros, pero tenemos El Coronel No Tiene Quien Escriba, Cien Años de Soledad, que me parece increíble. ¿Y en cuanto a cine, tienes tu película preferida? Depende mucho, también. Amo el cine ecuatoriano. Me gusta Rata, Ratones y Rateros. Me gusta mucho Mi Corazón en Jambo, que fue una historia que yo creo que marcó la historia de este país. De ahí, como cualquier otra chica, yo creo que vi La Sagrada de Crepúsculo. Me encantaba, por hecho soy fan del lobo. El vampiro no, el lobo. No, me encanta el lobo. Es de hecho mi prototipo de hombro. O sea, me gustan mucho los así como trigueñitos. No soy muy apegada al rubio, blanco, hijos de azules. O sea, los bien latinos te gustan. Exacto, me gusta el latino, el que sepa tratar a una mujer, el que sea educado, el que tenga son para bailar, el que te haga sentir como una dama. Una mujer que muestra estar llena de sabiduría y seguridad. Para mi gente linda de entrenos, les mando un saludo. Yo es Stephanie Londoño y espero que tengan un excelente día.